qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te estoy grabando un vídeo y rápido de quejas y arena yo casi no me quejo ajá pero en esta ocasión ya me tiene hasta la disculpen la expresión amigos no sé quién comparta la idea conmigo pero quería grabarles este 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 vídeo para que ustedes comenten y dejen en la cajita de comentarios qué opinan también la queja que traigo con arena es que ya me tiene hasta la ma 3 jugar calajari no sé quién de ustedes esté conmigo pero ya estoy harto llevo todo el día tratando de jugar este ya sea en este modo que es bermuda pero partida tras partida partida tras partida calajari 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 y es que no es que me queje tanto del mapa está muy bien si quieren incluir el mapa y que salga parte de este de los mapas de clasificatoria pero a mí no me gusta jugar a mí no me gusta jugar clásico me gusta jugar clasificatoria solamente clasificatoria pero como no me gusta el mapa de calajari y a huevo me lo están metiendo no sé por qué lo tengo que estar jugando y me están dando ganas de hacer algo que nunca hago que es irme a jugar clasificatoria para jugar bermuda pero no conforme con eso garena como nos está metiendo este mapa de calajari a huevo también nos está este nos quita purgatorio o sea quién en su sano juicio va a quitar purgatorio ahí güey hay gente hay gente ya no puede ser posible que nos quiten purgatorio purgatorio es lo más básico de los cracks de los cracks los que quieren irse a medir qué tan bueno y qué tan fregón eres jugando o sea cómo carajo nos quitas eso pero ya que me mataron les voy le sigo narrando un poquito a ya nos mataron a todos bueno a ver déjame me salgo y me voy a otra partida bueno cracks aquí retomando un poquito el vídeo porque nos mataron en el vídeo anterior este bueno tan sencillo como como a mí no me gusta el clásico no me gusta jugar clásico no me gusta para nada jugar clásico corrigiendo un poquito que me equivoqué me fascina me fascina jugar clasificatoria pero gracias a garena que me quitó que nada huevo me quiere meter el mapa de calajari pues voy a tener que jugar clasificatoria porque no me sale el mapa de el mapa de bermuda y bueno también este comentándoles que el mapa de purgatorio porque diablos nos quita el mapa de purgatorio a todos los fans de los pvp a todos los fans de caer en brasilia yo sé que hay muchos camperos también que ven aquí en mis vídeos no pasa nada porque los camperos está perfecto pero yo lo que me quejo es a los que nos gusta irnos a dar de fregados aunque te maten al principio aunque no sea muy crack pero porque nos mete a fuerzas el mapa de calajari no entiendo porque no nos lo mete a fuerzas nos quita purgatorio para que más nos empiece a gustar el mapa de calajari está como cuando tú te suscribes a un canal de youtube no y te suscribes por un tema en particular como es mi canal te suscribes a mi canal porque quieres ver contenido de tutoriales etcétera y de repente me pongo a jugar y le subo vídeos jugando sobre obviamente a mi audiencia no le va a gustar porque ellos se suscribieron para este para ver este tutoriales no para verme jugar si me hubieran conocido jugando y me pongo a hacer tutoriales tampoco les va a gustar a quien le guste el cambio y digan bueno que el cambio que nos están dando es bueno pero este cambio que nos están dando no es bueno no está bueno el mapa el mapa lleva en clásico un buen de tiempo y como nadie lo jalaba todo mundo nos íbamos a pues está bien el mapa de calajari si tú lo quieres escoger pero que nos quiten a purgatorio o sea que nos quiten brasilia fields y todos esos por meternos este mapa de calajari que todavía puedes campear más y lo peor es que si sales de campear de lejos te dan y como todas las zonas quedan lejos te bugean la mira más fácil o sea bugear la mira es que aunque estés atrás de una pared o estés atrás de lo que sea te logren dar a toda vez que la campeas la zona queda bastante lejos de un lugar a otro sales y te rafaguean te matan por todos lados porque el campo está bastante abierto digo bueno te tienes que enseñar a jugar ahí pero porque nos quitan los otros mapas y porque a huevo nos quieren poner a jugar eso porque no entiendo o sea jugarlo en clasificatoria está perfecto pero jugarlo ya digo en clasificatoria de duelo de escuadras pues está bien no de repente sale un mapa y otro pero acá ya jugarlo acá la verdad no me gustó nada la opinión quien de ustedes está conmigo quien está creyendo o sea no me estoy quejando del mapa calajari no me gusta pero si me diera la opción no sé de que no quiten purgatorio y que salga de repente un día salga este purgatorio otro día saliera y bermuda otro día saliera calajari pues no hay problema pero el problema es que todo el tiempo calajari todo el tiempo calajari de por si no me gustaba calajari y ahora que está haciendo garen a ver que nos quiere imponer a fuerzas y como se le está yendo la gente quiere renovar quiere renovarse lo que está haciendo es regalando no sé si se han dado cuenta que está regalando cada vez más cosas cada vez regala más cosas para que la gente jale se quede porque se le está yendo se está bajando este las estrellas de play store cada vez menos gente o sea está a punto de orillarme a irme a fortnite que a mí me encanta free file pero está a punto de hacer que me vaya a fortnite no quería dejar pasar sin grabar este vídeo para que ustedes sepan mi frustración de que no tengo nada en contra de calajari tengo en contra de que nos quieran obligar a jugar un mapa que no queremos deberían de darnos la opción de jugar purgatorio como no lo quitan no lo quitan de de clasificatoria y no lo quitan de normal de clásicos ella purgatorio ya no está es uno de sus mapas más famosos donde la gente que realmente es competitiva quiere ir a jugar ahí o sea es de ley que quiere ir a jugar ahí no en en clasifica en bermuda posible campeza un poquito más pero en brasilia o sea en brasilia es de ley que te tienes que ir a dar pues bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy si si estás de acuerdo si no estás de acuerdo también alégalo aquí abajo en la cajita de comentarios hay que abrir un debate recuerda que ya hice un vídeo hablando de las cosas de que te está poniendo garena para sacar más dinero ahí ahí hay un vídeo y te lo dejo este por aquí búscalo está como cuatro vídeos anteriores a este se llama en las cuatro formas de cómo te estafa garena ahí por si lo quieres ver aquí deje mirar cuatro bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy su y nos vemos para la próxima bye